Un nuevo SOS al gobierno nacional fue lanzado por el Distrito y Trabajadores del Sector Salud por las millonarias deudas que tienen las EPS con los hospitales públicos de Bogotá. Deudas que superan los 800 mil millones de pesos y que tiene a 5 de los 22 hospitales al borde del riesgo financiero. Con un plantón de trabajadores y una cumbre de gerentes de hospitales se volvieron a prender las alarmas en Bogotá por la difícil situación por la que atraviesan los hospitales públicos. La deuda asciende a 876 mil millones de pesos entre el régimen subsidiado, alrededor de 550 mil y el régimen contributivo. Caprecom, la EPS del gobierno es la que más les debe y parece no tener voluntad de pago. Con más de 140 mil millones de pesos y sobre todo el detalle es que casi la mitad de esta deuda asciende a más de 360 días de antigüedad, es decir, lo que denominamos una deuda de difícil recobro, casi una plata perdida. Los hospitales que más preocupan son el Simón Bolívar, Kennedy, Centro Oriente y Tunal. Pues nosotros estamos creyendo que si no nos inyectan liquidez finalizando agosto ya tenemos que mirar si cerramos servicios a las EPS que más nos deben y realmente no queremos llegar a eso porque son los usuarios los que se venían afectados. ¿Qué tipo de servicios podrían estar por ahí en el acuerdo? Cirugía programada, por ejemplo. Tenemos una situación ya muy, digamos, muy precaria y estamos en este momento con dificultades para responderle a los proveedores. O sea, nosotros lo que necesitamos del gobierno son medidas contundentes. Me parece que estas medidas anunciadas por el gobierno son paños de agua tibia. Así entonces piden medidas contundentes del gobierno nacional, cambiar el modelo de salud de manera que se pueda acabar con la lesiva intermediación de las EPS.